En esta nueva edición del Dato Estelar vamos a ver lo que dejó la fecha 5. Empezamos por Cali, que es el líder de la Liga con 13 puntos. Los azucareros están invictos como también lo están Millonarios, Tolima y Pasto. Cali, además de estar en la cima de la tabla y no conocer la derrota, es la valla menos vencida con tan solo un gol en contra. Once Caldas tiene al goleador de la Liga, pues David Lemus es el máximo artillero con cuatro tantos en cuatro partidos. Y seis equipos aún no ganan. América, Envigado, Pereira, Alianza Petrolera, Patriotas y Boyacá Chicó. ¡Gracias!